¿Sabías qué? El 8 de enero de 1910, por primera vez en México y América Latina, Alberto Braniff vuela en un aparato más pesado que el aire, siguiendo en septiembre del mismo año, Roland Garros, René Simón, René Barriel, Edmund Audermars y John Fritzby, creando las primeras exhibiciones aéreas en México. Esto es Slayers Team TV. Continúa con nosotros.